Bueno, aquí iniciamos otro video. Desde la avenida Cuba en San Jacinto. Esta es la avenida Cuba, ubicada en San Jacinto, departamento de San Salvador. Y perteneciente también al municipio de San Salvador. Bueno, estamos, los encontramos a la altura del mercado. Bueno, aquí les disculpa. Les disculpa si el video se mueve demasiado. Es por las calles que están en pésimas condiciones. Y como todos saben que yo no edito mis videos, yo... Yo así como lo grabo, así lo subo. Bueno, aquí... Bueno, ahí hay unos ebrios o golos, como les decimos a los salvadoreños. Saludando. Bueno, este es el mercado de San Jacinto. Bueno, ya pronto... Nos haremos de una cámara tipo GoPro de acción. Como es conocida. No original GoPro porque... No les alcanza el dinero para ir. Para una cámara de este tipo. Pero ya no vamos a andar así, arriesgados. Bueno, estamos en la avenida Cuba. A la altura del mercado municipal de San Jacinto. En San Salvador. Bueno, aquí les pido en la iglesia. A ver, mira, aquí hay calle Ramón Bellorco. Alcanzamos aquel. Gracias por ver los videos. Gracias por comenzar. Gracias por suscribirse al canal. Bueno, si es la primera vez que ves un video. Suscríbete al canal y cuando te suscribas toca la campanita de notificaciones. Para cada vez que suba un video. Que aparezca la notificación. Bueno, vamos. Nos dirigimos al centro de San Salvador. Nos encontramos en la avenida Cuba. Nos encontramos en la avenida Cuba. Bueno, en una mañana de domingo. Hoy es domingo 8 de septiembre de 2017. Ahorita son las 10 y media de la mañana. Y como que fuera de tarde. Por la falta de sol. Porque hemos estado inflexiados por una onda tropical. Bueno, aquí hay un señor haciendo carretones. Bueno, los niños se aleran cuando ven a las personas en bicicleta. Bueno, ya hemos llegado a los condominios modelos, creo. Estos serían los condominios modelos. Bueno, vamos al centro de San Salvador. Creo que vamos a salir al palacio más conocido. El cuartel de la policía nacional civil. Bueno, allá al fondo se nota la catedral de San Salvador. Y el palacio o el castillo. El castillo, creo que se llama. Bueno, aquí el bulevar Venezuela nuevamente. Bueno, aquí el bulevar Venezuela en San Salvador. Vamos a salir a la calle del castillo. El castillo de la PNC. Y con precaución, fue un accidente. Bueno, este es el castillo de la PNC. En San Salvador. En San Salvador. Vemos, digamos, destruido. Bueno, un homosexual va pasando. Bueno, estamos nuevamente en el centro de San Salvador. Bueno, aquí está allá de los terremotos del 2001. Las desperdaron bastante. Bueno, estos son las calles del centro de San Salvador. Y en ningún otro canal de YouTube te mostrará esta calle. Bueno, y aquí mostrándoles. Para los que recuerdan cuando venían al centro de San Salvador. Bueno, vamos a seguir sobre el centro de San Salvador. Este video lo finalizaremos con el que recalcamos a la Juan Pablo II. Bueno, como les decía, ningún canal de YouTube te muestra el centro de San Salvador. Aquí, bueno, como pueden observar, son las zonas peligrosas. Bueno, estamos por la calle conocida como Zurita. Aquí, bueno, aquí el mercado TINETI, creo que es este, que se encuentra aquí. Aquí nos lo encontramos en el mero centro de San Salvador. Aquí los amigos de la PNC. Bueno, nuevamente en el centro de San Salvador. Aquí nos están buscando los amigos de San Salvador. Esta es la primera calle poniente. Si se encuentran haciendo un salvador para que recuerda. ¿Para donde hay? Recto. Esta es la primera. Démosle la primera. La primera démosle. ¿Aquí? ¿A dónde vamos a dar? Aquí vemos la primera. Esta es la primera calle poniente en San Salvador. Este es el centro de San Salvador. Estamos casi a la altura de como era conocido como Zalandra. Este es el parque de San José. Este es el parque de San José. Así se encuentra. Estamos conocidos por la zona como Zalandra. Es conocida aquí esta parte del centro de San Salvador. Para los que recuerdan. Para los que venían al centro de San Salvador. Así se encuentra ahora. Este es el edificio Morazán. 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 Desde la primera calle Poniente. Bueno, aquí el tráfico siempre fue pesado Bueno, así se encuentra el centro de San Salvador en el 2017 Esta es la avenida España En el video anterior pudieron observar Aquí venimos a la primera calle Empieza aquí en el centro de San Salvador Empieza por el reloj de flores y finaliza con la fuente de Beethoven en la colonia Escalón La zona que ningún canal de YouTube te mostrará Aquí la venta de zapatos Bueno, este es el centro de San Salvador A la altura de la primera calle poniente Está mejor El mega-sen Bueno, este es el banco central de reserva de El Salvador Aquí se encuentran todos los colones Se nos quitaron Bueno, ya casi finalizando el video Porque la batería del teléfono está muriendo Bueno, gracias por ver el video Suscríbete al canal Dele like Compartelo en tus redes sociales Como siempre les digo Que será hasta el próximo video Gracias Bueno, maestro Se acaban las baterías Bueno, este video se alargó demasiado Así que aquí lo finalizamos Desde la calle conocida como la Cornucopia Por el Oso Campero El hotel El Oso como es conocido aquí El hotel El Oso Campero